Antes que renuncies a nuestras promesas, que pienses en darle la vuelta a nuestras ganas De amarnos una vida entera Antes que el miedo nos abra la puerta, que deje pasar la tormenta a nuestras almas Recuerda que el amor es fuerza Antes que creas que perdimos la guerra, levanta la cara y confía en mí Te tengo aquí y no voy a soltar Porque te prometí que no iba a dejar de luchar jamás Que iba a morir por ti, te prometí y no voy a cambiar Te prometí que se amenazaba la soledad Y iba a abrazarte a mí No voy a dejarte de amar Antes que la sombra de nuestro pasar Intente cambiar el destino y separarnos Créeme que estaré a tu lado antes Que creas que perdimos la guerra Levanta la cara y confía en mí Te tengo aquí y no voy a soltar Porque te prometí que no iba a dejar de luchar jamás Que iba a morir por ti, te prometí y no voy a cambiar Te prometí que se amenazaba la soledad Que iba a abrazarte a mí Que no iba a dejar Yo seguiré siempre a tu lado sin descanso Respirando la esperanza No se ahogan nuestros labios Porque te prometí que no iba a dejar de luchar jamás Que iba a morir por ti, te prometí y no voy a cambiar Te prometí que se amenazaba la soledad Que iba a abrazarte a mí Que no iba a dejar de luchar jamás Que no iba a dejar de luchar jamás Que no iba a dejar de luchar jamás Gracias por ver el video